El tiempo pasa Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Que un guitarrero cantor Sufriera en el arenal Cuando se escondía el sol Cuentan paisanos de allá Que en amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor Que del pecho le rotó Y entre los cerros quedó Era un lamento de amor Que del pecho le rotó Y entre los cerros quedó Quisiera verte volver En una tarde de enero Si duermes me encontrarás En la varilla de costito En mi guitarra cantor Y en mis labios sentía Que aún perdura el amor Que me dejaste al partir ¿Qué cosa es la del amor? Si hasta agarra penas solo pensarla Cuando comienza a gustar Como agua de manantial Solo se empieza a alejar Cuando comienza a gustar Como agua de manantial Solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar Por el viejo río En noche estrellada Quizás puedan escuchar Las coplas que del cantor Nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar Quizás puedan escuchar Las coplas que del cantor Nacieran por un dolor Quisiera verte volver Pero en una tarde de enero Si duermes me encontrarás En la varilla de costito Con mi guitarra cantor Y en mis labios sentía Que aún perdura el amor Que me dejaste al partir ¡Gracias!